Lo mejor del husky siberiano. En uno de nuestros vídeos mencionamos que existen alrededor de 400 razas de perros en el mundo. ¿Cuál es tu favorita? ¿Estás seguro que tu favorita es la que acabas de pensar? Es probable que aún no conozcas todas las razas y haya alguna desconocida que termines prefiriendo. De cualquier forma existe una que decir verdad es preciosa y bastante agradable. De hecho muchas personas confunden este perro con un lobo. Estoy hablando del husky siberiano, también conocido como chukcha, shusha, kesha o simplemente siberiano. Entre el mar de Bering y el mar de Chukchi, ubicados en Siberia, existió una tribu conocida como Chukchis, la cual domesticó este perro para trabajar tirando de los trineos a lo largo de extensas distancias durante sus actividades de caza. Así que servían como vehículo de transporte rápido para traer de vuelta a las presas al poblado. El husky siberiano tiene características muy destacables. Ellos fueron elegidos y criados por esta tribu no sólo por su capacidad para recorrer grandes distancias y acompañar a los hombres en sus viajes en busca de alimento, sino por la energía que esta raza puede sostener durante el tiempo necesario para no agotarse. Pues el objetivo era no sólo ir, sino volver con la carga de comida al asentamiento. Hace unos 100 años eran capaces de recorrer incluso unos 700 kilómetros de ida y vuelta. ¿Lo pueden creer? Mis respetos para esta raza. El husky siberiano es una de las razas más antiguas de perros en el mundo. En algún momento de la historia casi se extingue. Es magnífico cómo pudo sobrevivir a las guerras de conquista por parte del imperio ruso durante el siglo XVIII y posteriormente a las importaciones de Alaska cuando los cruzaban con perros locales en busca de la creación del perro perfecto de carreras. Por esta razón la pureza del husky tuvo que ser recuperada genéticamente en dos ocasiones, siendo imposible saber cuál era su apariencia original. Gracias a una fotografía que data de tiempo atrás, podemos comprobar que el husky siberiano criado en la actualidad es muy similar a las primeras importaciones que se realizaron desde Siberia hasta los Estados Unidos. También debido al alto intercambio de estos perros es que los podemos encontrar en casi cualquier parte del mundo. Existe una teoría que dice que el husky siberiano es producto de un cruce planificado con lobos árticos y estudios arqueológicos recientes parecen apoyar parte de esta creencia. Su tamaño mediano, peso ligero, rapidez y resistencia los convierte en la raza ideal para las carreras. Y es que casi toda la envergadura de un husky siberiano es puramente pelo. Sorprendente, ¿cierto? Es por ello que pueden sobrevivir a muy bajas temperaturas. Su gran pelaje. Los husky poseen un pelaje denso y grueso, no tan largo y pegado al cuerpo. Es de doble capa y se modifica de forma drástica dependiendo de la época del año o temperatura general del lugar en el que viva, cambiando hasta dos veces por año. En primavera para prepararse para el verano y en otoño para recibir el invierno. Allí cambia la lana que cubre su piel bajo el pelo primario. El color de su pelaje nos parece fabuloso. Normalmente pensamos en blanco y negro cuando hablamos de la apariencia del husky, pero en realidad es que estamos ante una de las razas con mayor diversidad en lo que a coloración del manto se refiere, pudiendo ir desde el blanco puro hasta el negro sólido, pasando por el gris, plata, rojo, arena, pinto, sable, agoutí o chinchilla. ¡Qué cool! Si amas a los peluditos tanto como nosotros y quieres aprender más sobre ellos, suscríbete y activa la campanita para que recibas todas las notificaciones. Síguenos en nuestras redes sociales y comenta ¿Qué peludo te acompaña desde casa? ¿Y qué podemos decir del color de sus ojos? Estos pueden ser café, ámbar, rojo o azul. Incluso un husky puede tener un ojo de cada color o un mismo ojo con dos colores diferentes, lo que se conoce como heterocromía. Imagínense, un ojo azul y otro gris o un mismo ojo rojo con café. Por algo su mirada es penetrante e imponente. Sí, no hay duda de que estos perros son hermosos. Su belleza es definitivamente irresistible. Yo quiero uno, ¿tú no? Hermoso pelaje, ojos espectaculares. ¿Qué le iría falta para ser el perro perfecto? Bueno, te puedo decir que su higiene personal es lo máximo. El husky siberiano es un perro demasiado limpio. Su naturaleza es de un perro que apenas y se sabe que es perro, porque su olor si acaso se percibe. Ellos son muy meticulosos en el cuidado de su pelo. ¿Y cómo no serlo? Incluso se lamen como los gatos parasearse. Pero esperen, esto no es lo mejor del husky siberiano. Decir que su carácter es excelente es poca cosa. Los perros de esta raza son extremadamente amables, dulces, abiertos, gentiles y pacíficos. Además, no son dominantes o testarudos como algunos piensan. Más bien suelen ser algo callados, pues su comunicación es primitiva. Pero poseen una gran inteligencia y están siempre dispuestos a aprender y ayudar. Entonces, si te encuentras en la calle con uno de estos perros, no tengas miedo, porque también suelen ser amables con extraños y se llevan bien con otros perros. Lo que significa que no se caracterizan por desconfiar y a su vez evitan causar problemas. Suficientes razones para querer uno. No solo son hermosos, sino también súper amistosos. ¿Cuánto mide un husky siberiano? Un ejemplar macho entre 53 y 60 centímetros y pesa de 20 a 27 kilos. Mientras que una hembra mide de 51 a 56 centímetros y pesa de 16 a 23 kilos. Pero, un momento, no pienses en tener uno para que te ayude con el paquete del súper. En vez de eso, aprovecha su inagotable energía para jugar con él. Sácalo a pasear, correr, hacer senderismo, camping y presta atención a esto. Si deseas llevar a un husky siberiano a casa, pero tu hobby es estar en el sofá y ver la tele, no lo hagas. Los sueños de un husky deben ser bastante activos para seguirles el ritmo, realizar ejercicios mentales, juegos de olfato o resolución de problemas con él de manera diaria para mantenerlo feliz. Algo verdaderamente atrayente del husky siberiano es su espíritu libre e independiente. No te sientas traicionado si desea tener su espacio, mucho menos si es cariñoso con el vecino que no conoces. Porque cuando decimos que es amable, queremos decir con todo el mundo. Así que recuerda, no lo vayas a celar. Si esto último te pone a dudar sobre adoptar o no un husky siberiano, te tengo un dato que te va a enamorar. Este perro te ayudará a economizar. ¿Quieres saber cómo? Escucha que esto te va a encantar. Los perros de esta raza no comen demasiado. Así como lo oyes. ¡Qué increíble! Mucha energía, poco alimento. ¿Cómo lo hace? Claro está, aunque necesitan menos cantidad de alimento que otras razas, su alimentación debe ser alta en proteínas, grasas y de excelente calidad. Ellos coman de todo, carne, huesos carnudos, pescados, frutas y verduras. El husky siberiano fue creado para la toma de decisiones y su destreza para hacerlo es muy elevada. Este hecho ha popularizado una frase entre los conocedores de la raza. Uno no tiene un husky siberiano. Uno convive con un husky siberiano. ¡Oh, qué interesante! Por si fuera poco, todo lo ya descrito, estos perros generalmente gozan de buena salud y viven entre 10 y 14 años. ¿Recuerdas la película de Disney llamada Balto? Esta fue basada en la experiencia real de dos husky siberianos, uno llamado Balto y el otro Togo. Ambos atravesaron el estrecho de Bering llevando consigo la medicina necesaria para salvar muchas vidas. El viaje duró 127 horas, más de 5 días. Una auténtica hazaña. Ahora sí, puedes ir corriendo a una casa de refugio o a la tienda más cercana para que lleves a casa un perro tan precioso como lo es el husky siberiano. Y por favor, no olvides todo lo que te he dicho. Lo que no te he mencionado en este video, puedes consultarlo con un experto en el tema antes de aventurarte en la hermosa vida de un husky siberiano. Si te gustó el video, no olvides darle pulgarcito arriba. Si eres un amante de los perros como nosotros, suscríbete y comenta. Nos vemos en una próxima edición de Todo sobre el Perro. Gracias. 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 Gracias.